Gracias. Vamos a... Vamos a hacer un tema que... Hay muchas canciones de Fabio que... Más de 100. Que no son muy conocidas. Y ya me pasó que al cantarlas y no ser conocidas es como que estoy cantando canciones de... Brigibarro, no sé. Pero esta canción... La escuché pedida en la radio. Y en Facebook... Perdón, en YouTube donde yo tengo tiene no sé cuántas miles de reproducciones de... No sé, Singapur, Japón... Vistas en cualquier parte del mundo. El tema se llama... Hola, Che. Para mí. Hola, Che. ¿Cuánto hace... Que no conversó con vos? Que amistad... Nos riñan... Nos riñan... Te acordás... Años de sol... Junto con... La bicicleta... Por el parquecito... Por el parquecito... Por el parquecito... Por el parquecito... Ayer... A esos años... De la escuela... Me gustaría... Me gustaría... Volver... Te acordás... La rabona... El primer cigarrillo... Y el novena... Y el novena... Mucha gente... Goza la vida... Que nos hizo... Separar... Regresé... Al viejo parque... Y no te pude encontrar... Caminé... Viejo... A veredas... Y volví... Al calvón... A pie... Ya no están... Los bicicletas... Se acanía... La pared... Te acordás... La vida... No te digan... No te digan... Los dos... No... Se casó... Y quiere vivir ya... Mira... Como... Pasa el tiempo... Y... Cuantas ganas... De tener... Te vení... Todo una copa... Que contento... Se te ve... Vení hermano... Amigo mío... Amigo mío... Recordemos... Recordemos... Que es el... Que lo amo... Que si es el tarde... Que te pasa... No llores... Vení hermano... Amigo mío... Amigo mío... Que te pasa... No llores... Vení hermano... Amigo mío... Que se es el tarde... No llores... No llores... No llores... No llores... Vení hermano... No llores... No llores... Gracias.